Raíl Tom de Sousa Barrios, alias el ruso, es el principal miembro de la organización, el líder de la misma, él se encuentra aprendido. Crani Méndez Yosa, alias el contador, también ha sido aprendido, como habíamos informado antes. Y junto a ellos, Odilio Becerra da Costa, Esperito Joaquín Donacimiento, Jackson Chávez de Sousa, Natanael David Sarmiento, Cans Fernández Rima, y se encuentran todavía en condición de prófugos, Jonás Castro Sebastián.